y seguimos con esta serie de juguetes domésticos sexuales y por supuesto hoy toca el turno a las atrevidas y los atrevidos usamos un poco de cera seguramente tienes alguna vela por ahí no sería ideal si es aromática y la verdad es que hay velas que están hechas exclusivamente para esto su contenido es diferente y el secreto es para que no queme la piel sin embargo aparte de usarlas para ambiental tanto por la iluminación como el olor cuando esta vela secreto un poquito pero es solamente un poquito o sea no dejes que la vela deje mucho porque entonces vas a desparramar más velas sobre el cuerpo de la persona y puede ser más caliente recuerda algo importante entre más cerca esté la flama más vas a quemar la piel entre más alejada la tires más va a tener tiempo de esta cera para poderse enfriar y trata de que sean pequeñas gotas no hagas chorros sobre todo si no estás acostumbrada o acostumbrado a sentir esta sensación entonces no hagas lo que se ve en las películas y como del súper baño y todo ya sabes porque vas a posiblemente quemar la piel y entonces esto va a dejar de ser algo divertido hazlo con pequeñas cantidades pequeñas gotas que puedan ir permitiendo que conozcas el cuerpo de tu pareja y que tu pareja vaya diciéndote sí por aquí sí esto no aprovecha lugares que sean con baja sensibilidad porque si utilizas piel que sea con mucha sensibilidad por supuesto que el calor va a molestar los más entonces puedes utilizar brazos espalda pecho muslos recuerda tener la precaución si lo estás haciendo con hombres que bueno la vellosidad puede ser molesta al momento de quitar la cera lugares que sean como de mucosa y todo esto evítalos solamente puede ser utilizado en piel y si la persona te dice no es no no pienses que es este juego erótico donde es como no 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 pero vuélvelo a hacer no o sea en ese sentido tenemos que tener solamente mucho cuidado y mucha comunicación entre nosotros quizá una palabra de seguridad pueda ser importante yo te sugiero ten hielo a un lado por si en dado caso puede llegar esto a salirse de control puedas optar por el hielo por estos como chelitos precongelados nuestras bolsitas para que puedas de alguna forma irlo esté cambiando la temperatura y sobre todo por favor empieza gota a gota quizá para este primer encuentro unas tres cinco siete gotas sean suficientes para saber si la experiencia puede gustarles si quieren repetirla o si simplemente fue algo fatal que no quieren volver a probar no entonces date la oportunidad quizá pueda ser divertido quizá no pero bueno si te das esta cita pues claro que vas a obtener algo de historia para estos momentos en común cómo ves lo de la acera pues muy bien no más no se vayan a quemar no así es muy bien pero es de cuidado eso así queremos decirles que es como de cierto cuidadito por lo que yo sugiero es pocas pocas gotas para empezar para que conozcas el otro cuerpo y no dejes así ya sabes luego dejan que como que la acera la la vela prendida ya le queda como tanto así de acera líquida no entre menos acera líquida tenga va a ser este más el control que tú vas a poder tener para solamente tirar gotitos y que no vaya a ser como un chorro muy amplio no porque porque vamos empezando entonces solamente queremos que sientas que tengas la sensación que le pierdas el miedo y que vayas santeando la distancia con la que se tiene que vertir sobre el cuerpo es algo de cuidado pero con mucha atención puede ser placentero si quieres solucionar un problema personal algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería algunas preguntas respecto a la sexualidad por supuesto márcanos 681-1993 el centro especializado en psicología y sexología integral el primero en la región con más de ocho años de experiencia somos tu mejor opción roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en facebook como sexo con roberta maris en hotằn a me yo Gracias por ver el video.